La loca ya, y esta es la condomación del sabor Y este saludo se va para Ignacio Arreola, el tigre de los teclavos Quieres saber si yo la necesito Quieres saber si yo aún la amaba Por qué lloraba unas lágrimas amargas Y que jugara nada más con su cariño Ella pensaba que yo no la quería Ella ignoraba tenerme entre sus brazos Era un sueño aún ella decía Y que jamás de mí se acordaría Pero por qué vas a llorar Quiero que sepas que solo a ti te quiero Vas a encontrar que mi cariño no se olvida Nos amaremos mientras Dios nos dé la vida Y para el sonido conquistador de la diversidad Vázquez Conquistando tus sentidos Ella pensaba que yo no la quería Ella ignoraba tenerme entre sus brazos Era un sueño aún ella decía Y que jamás de mí se acordaría Pero por qué vas a llorar Quiero que sepas que solo a ti te quiero Vas a encontrar que mi cariño no se olvida Nos amaremos mientras Dios nos dé la vida Nos amaremos mientras Dios nos dé la vida Y con toda la combinación del sabor ¡Suscríbete al canal!